Este viejo Por el sol temprano montaba caballo Perdiéndose en sus terrenos Como las mujeres Fueron su desgracia Y él iba a pensarlo En una aventura Domingo Corrales La vida perdiera Domingo Corrales Andaba borracho La fiesta se celebraba Rallando el caballo Frente de la plaza La gente se amontonaba La reina del pueblo Llamada Gardeni Al verla Le había gustado Y supo robarla Montado a caballo Perdiéndose en sus terrenos Perdiéndose en sus terrenos Pero en un barranco Cuando va corriendo Se fueron cayendo Rodando y rola Los dos se levantaron Con todo el caballo Rallando el caballo Domingo Corrales